Ana, la anaconda Eras una vez Ana, la gran anaconda negra, que siendo muy presumida, nadie le hacía caso. Una tarde aplastó una planta de Ixanga, encantada, que volviendo la mala, solo quiso convertir la selva en un oscuro y triste lugar. Como todos la temían, nadie le dijo nada. Entonces ella, escupiendo nubes, fue ocultando el sol. A los hombres y animales poca luz les quedaba. En unos días la selva sería una masa negra. Entonces, despertándose el perezoso, golpeó un manguareo, convocando a todos los seres vivos. Quisieron hacer algo, pero llegando la anaconda, se tragó al perezoso de un bocado. Creciendo el miedo por toda la selva, buscaron al anciano moro rojo, valiente y conocedor de cómo acabar con el problema. De seguida, él habló en secreto con cada jefe de los hombres y animales, enseñando lo que debían nacer. Ellos, deprisa reuniéndose junto al río, encendieron antorchas. Los monos, clavando en el centro de la plaza una gran palmera cargada de frutos, los pájaros cantaron y se llenaron mesas con frutas y frutos. Luego llegaron personas disfrazadas, trayendo comida. Aquello fue un gran carnaval. La gente bailaba y los animales hacían acrobacias. Cada uno, aportando su alegría, provocó un gran ruido que hizo venir a la anaconda. Y viéndolos tan felices, tembló. Quiso avanzar, pero cayó desmayada. El viejo mono, sonando su maraca, frotó su espalda, sacando a los seres que se tragó. Después, ella empezó a sonreír. Los niños y animales pequeños, haciendo una gran serpiente con ramas de palmeras, la pasearon por el lugar. La anaconda avergonzada absorbió todas las nubes oscuras. El anciano, frotándole en un guento, la volvió alegre. Bailando con los hombres y animales sobre su lomo, amaneció dormida. La gente despertó cansada y, viéndola abrir la boca, se asustaron. Pero solo estornudaba. ¡Suscríbete al canal!